Buenas tardes, buenas tardes compañeros. Buenas tardes, ¿dónde está compañera? Buenas tardes, ¿dónde está? Buenas tardes, ¿dónde está? Buenas tardes, ¿dónde está? Buenas tardes, ¿dónde está? Compañero, ¿cómo está? Dulce, ¿dónde está compañero? Buenas tardes, ¿dónde está? Buenas tardes, ¿dónde está? Compañero, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 y cada uno nos ve muy buenas tardes. Es una gran satisfacción estar aquí, en este local del Partido del Pueblo, en una provincia tan importante como es el ciudadano. Y ya venimos el compañero Gavio, y yo creo que todos estamos en esa misma línea, que optamos la unidad de nuestro partido. Y hoy, queremos que el AFRA nuevamente vuelva a estar en la arena política del país. El AFRA estaba ausente, y eso no son bienes realmente, compañeros. Porque antes de todo, a la culpa le echaban al AFRA, pero lo que ocurría le echaban al AFRA. Sin embargo, ellos no creen que estaba presente. Pero qué satisfacción es escuchar, no solamente el Pueblo, sino el Pueblo Nacional, que digan que los peruanos, qué tanza palabra le hacen el AFRA en estos momentos para esta dura crisis que atraviesa el país. Por ejemplo, compañeros, es que desde esta provincia muy importante, que lleva la vida en su corazón, como es la ala, y en este perito, que hoy, en estos momentos, en esta provincia, es Cáceres. Y luego, vamos a estar en el Pueblo, creo yo, que el espíritu del Pueblo Nacional... El espíritu de todos los ángeles del AFRA, el espíritu de aquellos compañeros que lucharon para sacar adelante la paz. Estoy seguro que en esa línea, nuestros compañeros que hoy, tenemos la gran satisfacción que tiene que la mesa ganó, nos van a traer ese mensaje de unidad, ese mensaje de lealtad, con un partido de Víctor Mónula y la Torre, para encumar nuevamente al AFRA, y que creamos los próximos... los participantes de los procesos electorales, que requieren que estamos a nivel nacional, a niveles regionales y a niveles provinciales e institucionales, porque queremos, compañeros, que hoy, en las carreteras, en la confianza, en la conexión, nuevamente, con el Pueblo, para continuar los grandes problemas sociales, y llevar a la vida social, y es que estamos con libertad, como legado principal, de Víctor Mónula de la Torre. ¡Víctor Mónula de la Torre! ¡Viva, Juliana Pista! ¡Viva, Juliana! ¡Viva, Juliana! ¡Muchas gracias, Juliana Pista! Seguido de la Corre Pista, en este local, como siempre se mantiene, permanente se enganza a los municipios, permanente se enganza a pesar de los bailees, a favor y en contra, y últimamente es más importante. Pero, como fueron los afristas, nosotros nos hemos formado más en la contra que en el ejercicio del pueblo, que en el a favor de los miembros. y eso nos ha fortalecido, y eso nos mantiene fuertes y vivos. Por eso, ¡Queda! ¡Muchas gracias! ¡Queda! ¡Muchas gracias! ¡Queda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una demostración de ello, es la presencia de nuestro compañero Jorge del Castillo, a quien le escucharemos en este momento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿No como más allá, o a ustedes también, los profesores? ¡Solo! ¡Por el sol! ¡Muchas gracias! ¡Había la felicidad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 La celebración del centenario del apra continental se ha dado en todos los rincones de nuestro país y se ha dado a nivel internacional. que se ha dado a nivel internacional. Aquí en Soliana todos somos testigos de lo que hemos celebrado y cómo lo hemos hecho. Un registro de ellos lo tienen ustedes en la publicación que han recibido y los invito a ver la página central. Y espero que formen parte de los archivos de las actividades de estos actos celebratoriosos. Una de las actividades muy importantes es la que en este momento se está realizando. Todos conocemos algo de la historia de nuestro partido. Y dentro de esta historia mucho se ha publicado. y una de esas publicaciones que a muchos nos llegó cuando éramos jóvenes o muy jóvenes o ya con experiencia. En este momento por acción de la comisión celebratoria del centenario del apra continental se ha editado ya no en su sorfato original que fueron los versículos sino como un libro. Corresponde la presentación de esta obra al compañero de Pelucho de Lago, presidente del comité celebratorio del apra continental. Compañera Belén, secretario general del partido aprista peruano. Compañero Barbaro, secretario general de Piura, secretario general de la organización de Suyana, compañero del castillo. Compañero y compañero todos. El centenario tomó un acuerdo y se nos publicaba los cinco tomos de una revista que, como muy bien lo has dicho, en el año 2008, sirvió para conquistar los jóvenes allá en la torre, una gran espectáculo en esta revista. Una revista gráfica del apra. Me la hubo un último texto. Conjuntamente con Andrés Clauza y Espurra, y le pidió a mi papá que la edite, que era secretario de Economía, y él siempre editaba todos los libros de Víctor Raúl. Entonces, este libro me derrujo. Y además, es el historial mismo de la PRI desde 1919 hasta 1949. No está en venta, va a estar en venta. Y me he traído uno para entregarle al secretario general, y otro para el estudiante. Pero no está en venta. ¿Qué significa eso? Allá en la torre, desde muy joven, a los doce años, ya tenía interés por los narcos sindicalistas. En mi viaje a la cuadra ocho, me la escuchó. En Trujillo, quise ir a la cuadra nueve, donde figuraban, donde estaban los narcos sindicalistas, hablando de sus problemas. Víctor Raúl, conversaba a los doce años. Cuando fue su estudiante universitario, ya había propuesto la creación de las universidades comunales, que decía, sin saber mucho. No sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Ya él cambió eso, pero sin estar todo. Los universitarios eran gente, muchos, querían ir a clase alta, para el pueblo. Allá en la torre hizo, que la educación sea gratuita para el pueblo. Ha conquistado muchas cosas allá en la torre, lo que pasa es que no recuerdan, no saben. Entonces, inventarán la entrevista, hasta que le hagan por el pueblo. Allá en la torre, después de estar en el pueblo, en el pueblo norte, va a mi mamá. Conoce a usted, sabe, tiene varias entrevistas con él, y aprende mucho de él, y de él que era, a la gente, a la gente, a la gente. Luego, el tío de él, González, lo hace perfecto, perfecto, incluso, y él va a ayudar, va a ser secretario, para conocer la realidad y la gente. Y costó, ve cómo maltrata a la gente, de cómo lo azotan, como el impio, trabaja de un sol al sol, como lo explotan. Y dice, en ese momento, viene a mi mamá. Desece, significa, que efectivamente, si es, allá en la torre, viene a mi mamá, y luego es presidente, de la creación, y, va a buscar, y ahí acuerda, la creación, antes de que había, participado en las ocho horas de trabajo, él había planteado, manipular a los dirigentes, laborales, y sobre todo a los narcos sindicalistas, la creación de ocho horas, y efectivamente, se consiguieron. bueno, este, el señor Raúl, crea esas universidades populares, sí, porque hay que ganar, no, crea, después, cuando muere, sale el rato, y coloca el nombre, no, no, no. Hay a la torre, y también, contra el dictador, de ella, porque tenía que utilizar, la religión, para la reelección, y entonces, él se opone a eso, y es deportado. Los deportes, aquí, tenía la mala costumbre, de comprar, a los que deportaban, le daban una, blanca, dinero, mensual, como lo hizo con Mariatti, y Mariatti, José Carlos Mariatti, recibió, entre esos cuatro años, la subvención, lo debe saber, ustedes, los carros populistas, no tienen difíciles, tenemos los recibos, y los pagos mensuales, efectivamente, tenemos todo eso, no lo sacan, pero, en el momento, por todo, en la clínica, que hemos tenido, le he dicho, yo, a Espinoza, a un índice de Espinoza, a Gustavo Espinoza, que sí, se parece mucho, es decir, entonces, y si ahí, viaja a Panamá, mejor dicho, no, y luego, va a Costa Rica, antes de Costa Rica, va a, a Cuba, y en Cuba, crea las universidades, José Martín, universidades populares, luego a veces, en México, está, con más consejo, es el ministro de educación, ahí trabaja, es decir, conoce la problemática de México, porque México, hizo una revolución, en 1910, y en 1912, 17, que llegó pues a ser, en la constitución de Querétaro, allá de la Torre, que entiende la revolución, social, no socialista, y toma de esa, de esa revolución, que enamora la libertad, que enamora, a la justicia social, a la acción, contra el imperialismo, y en Muyanga, que hay muchos, todos, obreros, campesinos, de Pancho Viga, de Milano Santana, todos, profesores, gente de la Cacepedia, que encontrara, en el enemigo, que era, en este caso, el imperialismo norteamericano, y esa es una realidad increíble, que les va a caer, si van a revisar eso, va a caer, cómo este hombre, maravilloso hombre, va a tomar, va a tomar, la confianza de todo, y cómo ha sido, los fundamentos de lo que significa, la parte, y el Estado, ahí, el 7 de mayo, que les está recomiendo, está una bandera, a los estudiantes mexicanos, pero lo fundamental, es que, dice, allá, dice, yo quiero, no, una América unida, pero quiero también, una América rusa, allá, va, en México, a Rusia, y en Rusia, él no tenía medio, él estudiaba, Rusia, había mucho frío, y ahí, recién, por primera vez, estudiaba, en Rusia. Eso es interesante, dice, un hombre, que siempre, rechazó cualquier pago, debía la pobreza, estudiaba, el arroyo. Luego vino a Suiza, y entonces, Román López, Reino López, no existe extraordinario, lo recibe, en el Trineta, en el sanatorio, de la República, él, el primo, Luis, eh, se va a buscar, a Inglaterra, al hongo, de su economía, estudia, el mundo, no estaba, todos los matemáticos, había, los sistemas, todos los demás, y luego, va a estudiar, marxismo, a otros. Después de eso, falta el preso de Turcheda, y el preso de Turcheda, eran rusos y marxistas, en esa época había dos corrientes, una era la corriente marxista y la otra marxista, pero los dos no aceptaban la libertad, planteaban la dictadura del marxismo, la dictadura del proletariado y el fascismo, la dictadura del mando. Que si no quería ser el de Matarada, haya de la torre dentro de esos dos, porque no se denuncia para América Latina. Me pide en el campo, y ahí se hace enemigo completamente. ¿Quién se acuerda? Tiene que saber que en ese tiempo, ya estaba, el reino había muerto, estaba estado. Está en el campo izquierdo, estado terrible, que el viaje a esconder su dominio, no solamente en Rusia, sino en todo, y ese es el de los primeros, sobre todo en Colombia. Bueno, bueno, va a tener que leer mucho, yo no quiero perdonar este término, pero quiero decir sin seguida. Víctor Raúl, haya de la torre dicho de su miedo, un hombre que lo entregó todo, que apostó por la pobreza para enseñar a la negociación política. Yo siempre he dicho, que por lo que doy conclusiones, en oraciones, que están con el doctor Raúl, que nos enseñó a hacer política por favor, como entrega y con dedicación. Pero miren ustedes, los turistas hacen política por poder, con revancha, con impiden, siempre están con el ataque arterio. Oye, por ejemplo, lo que pretenden hacer, a la García que está muerta, es levantar Jesús. ¿Para qué? Para hacerle a la García que está muerta. Para hacerle a la García que está muerta. Pero nosotros, no nos vamos a dejar. Comenzamos con ellos. Más bien. that's perfecto. Más bien. Más bien. Más bien. Entonces, cuando la se… No. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Vamos a ser. Centenario. conversamos con ellos, yo planteé, vamos a hacerlo en Hacho, planteamos, también vamos a hacerlo en Hacho. Si nosotros no celebramos a lograr el Centenario de la Placontinental, ¿para qué servimos? Y escogimos Hacho, ¿por qué? Porque Hacho fue el Centenario, donde haya la torre, dio su primer discurso, discurso-programa. Y dijimos, vamos a llenar a Hacho. Muchos creían, muchos dudaban. Yo estaba muy seguro que íbamos a llenar a Hacho. Porque Hacho tenía que hablar a la gente con el corazón. Hablarle a la gente con cariño, con amor. Yo entraba a mi institución, vaya a entrar, va a entrar. ¿Qué nos importa si tú y tú discuten? Lo que nosotros queremos es ayudar a Hacho, es celebrar el Centenario de Víctor Raúl. Y de eso, todos estamos de acuerdo. Y efectivamente, sí. Y poco a poco, en cuatro meses, que trabajamos, ahí, donde somos, fuerza. Ahí estamos, Jorge, que ha sido ayudando, de tomar la ley, de tomar la ley. Y un grupo de compañeros que nos han ayudado tremendamente, hemos logrado llenar a Hacho. ¿Cuál es la cosa de Hacho? Demostrarle a Hacho. Digo, quizá para estar más bien. Que si nosotros hablamos de Gallas de la Torre, que es la figura más cediera, el personaje más ilustre, el 5-20, no vamos a ganar. Nada. Vamos a ganar. Yo estoy seguro que en 2026 vamos a ser gobierno. Doctor, se le salió una frase, no sé por qué, seguramente mandada por Haya de la Torre. Yo no le fallo a Haya de la Torre. Esa frase no solamente llenará a Hacho. Esa frase lleva cosas más grandes que llenará a Hacho. Lleva, lleva, compañeros, a ser un gobierno onésico, a ser un gobierno raro y dejar el raro para 100 años más. Yo quería, yo quiero decirles, porque estamos amparados con el tiempo. Estamos en visita, en cuatro sitios que vamos a ir, en la Piola y ahora vamos a ir a donde? A Churucana. Pero, les digo con sinceridad, tengan la tranquilidad, que si cada uno se convierte en un soldado a la prima, la cosa está muy fácil de poder llegar al gobierno. Lo difícil es que tenemos que elegir gente correcta y tenemos que elegir los mejores y los más honrados para ser un gran, gran gobierno y ser instrumento de campo. Porque el Perú necesita ese instrumento de campo. ¡Viva la Haya de la Torre! ¡Viva la Piola! ¡Viva la Suyana! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 La Compañera de Belucho. La Compañera, Perlucho. que se sienta dueño de ustedes de la campaña electoral. Cada uno debe ser desafiante, controlado, general, coronel, lo que sea. En esta campaña nosotros vamos a dar. Y nosotros vamos a hacer que los que sean candidatos a la presidenta de la República, a los senadores o a la Cámara de Diputados, estén tornados como lo que sea. Esta hora es un poco difícil para poder concentrar, pero la presencia aquí de ustedes significa el compromiso que tiene con el partido. El compromiso de estar dialogando y conversando con una exata tarde, en Pairosa, que no se recordara mi tierra de Kenia, aunque este calor es igual, y me siento como si estuviera en tierra. Bueno, hemos querido y en esta oportunidad, compañeros, hemos escuchado la presentación de Dib, el compañero Pepe Lucho delgado, quien nos ha acompañado en la Comisión del Centenario, quien ha realizado un gran trabajo, algo, de forma conjunta, con la dirigencia, con la instancia y con esta comisión, integrada también por el compañero Jorge Benavides, por la compañera Vida de la Fuente, el compañero José Antonio Chávez, el compañero me dice, cuando hay muchos compañeros, quiero felicitarlos y agradecerles a ustedes en primer momento por su concurrencia, el 5 de mayo a la Plaza de Hacha. Fueron ustedes testigos de que el espíritu del Pío Raúl pudo convocar y llenar esa plaza de Hacha, después de muchos años, como se hizo en el año 1931, como cuando el jefe, siendo candidato a la presidencia, emitió un gran mensaje ahí en la Plaza de Hacha. En este 2014 y en el Centenario de la Plaza Continental, no podíamos dejar de hacer una gran actividad que concentra a todos los autistas de ayer, de hoy y de siempre, compañeros. Y esa es una gran muestra de fraternidad y de unidad que esperamos que continúe a lo largo de este tiempo, compañeros. Porque como ya me han dicho los compañeros que me han accedido... ...